Hola, mi nombre es María Inelda Gardona y te voy a responder a esta pregunta. ¿Cómo se inicia en el negocio de las inversiones? Primero, tienes que elegir un broker que te permita invertir. Segundo, tener un capital para poder comprar y vender los títulos valores, como son las acciones, las divisas, los futuros, las opciones sobre las acciones. También tienes que identificar qué tipo de títulos vas a comprar, por qué los vas a comprar, cuándo los vas a comprar y cómo, por medio de qué estrategias o de qué técnicas lo vas a hacer. Si te gustó este corto video y te gustaría ver más tips para invertir en la bolsa de valores correctamente, tienes que ver el resto de la serie de videos que puedes obtenerlos todos gratis ahora mismo,